Nos unimos en oración por los científicos, médicos, enfermeras, todos aquellos que dan su vida día y noche por salvar la vida de los demás. Padre, te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que tú extiendas tu mano de poder, tu mano sanadora, mi Dios, sobre cada una de estas personas que están arriesgando sus vidas, que tú los protejas, Señor, de todo mal. Y de una manera especial queremos pedirte por todos los países del mundo, por todas las personas, Señor, que están siendo afectadas por este virus. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Ánimo, ten fe. Que Dios te bendiga. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que no tengas miedo.